¿Qué tal? Buenas tardes, mi gente de Tehuacán, somos soldados del barrio, como ustedes ya lo saben, no da más para hacerles la cordial invitación a que asistan este sábado 10 de junio en puntos de las 10 de la noche a este video que se grabará en el Club Antro Dubai, que se llama Noche de Fiesta, mi gente no se lo pueden perder y también queremos darle las gracias a quienes abrieron las puertas de estas instalaciones del Club Antro Dubai, a Cándido y a Beto que nos dieron la oportunidad de grabar aquí nuestro video, muchas gracias a esas dos personas por abrir las puertas de las instalaciones. Espero y nos puedan acompañar mi gente de Tehuacán, Soldados del Barrio está en la casa. Aparte los invitamos a que nos sigan en nuestras páginas de Facebook y de YouTube, es Soldados del Barrio, ahí pueden ver este logo de la playera, Soldados del Barrio, esto es un proyecto que llevamos de tiempo y que lleva su tiempo mi gente, pero vamos a hacerlo en grande para que Tehuacán llegue a otro lugar, para llevar a Tehuacán a lo más alto que se pueda mi gente. Soldados del Barrio, les damos las gracias por su tiempo permitido. Aquí les venimos mostrando la parte donde se va a grabar el video, es dentro del antro, a donde se van a hacer las grabaciones, estos lugares van a ser parte de ello, los invitamos, va a haber pisto, no hay bronca, todo corre por parte de la casa y por parte del estromo en su servidor y Soldados del Barrio. Todo eso es lo que va a ser nuestro escenario para grabar este video, no se lo pueden perder este 10 de junio, en punto de las 10 de la noche. 50, tráiganse morritas, esas de rienda suelta, que esta noche es larga, entre risas se festeja, otro año más, que a la vida le sonrío, por altas y bajas, por todos mis carnalitos, que todos estos años están firmes y activos, que siga la fiesta, que siga la parranda, si se acaban las chelas, el mesero se destapa. ¡Gracias!